¿Cómo están amigos de Queda con mi vida? Estamos ahorita en una finca de producción orgánica aquí en Pachacamac, Lima, Perú y les quiero enseñar la diferencia que hay entre una planta que es híbrida y una planta que es de polinización abierta ¿no? porque es súper importante al inicio de la producción, sobre todo en la orgánica, que determinemos qué semilla vamos a usar entonces vamos a verlo Aquí primero tenemos las variedades de polinización abierta son plantas que tienen flores tanto machos como es este caso, tienen un racimo de hecho de flores macho y también tienen flores hembra ¿no? Este de aquí es una variedad tipo europeo, se llama Rolison si yo quiero puedo dejar este pepino para semilla puedo dejarlo que engorde, que cambie de color y una vez que cambie de color ya puedo cosecharle semillas ¿no? porque tienen plantas tanto de flores macho como de flores hembra en este caso y por ejemplo ustedes como podrán notarla en el video la planta es altamente sensible al mildiu que es esta mancha que vemos aquí ¿no? que se expresa un poco el hongo no sé si se puede ver es un polvillo medio negruzco y ya ha escalado no ha escalado hasta hasta comprometer casi la totalidad de la planta y aquí tenemos esta variedad híbrida que es ginoica o sea solamente produce flores hembras solamente tiene en cada nudo tiene flores hembras no hay flores machos y acá también los frutos cuajan mucho más o sea hay mayor número de producción por planta la producción de este tipo de de pepinillo este tipo de pepinillo también es el europeo pero esta variedad se llama calunga y también hay presencia ¿no? del mildiu porque el mildiu está en todo el campo pero como pueden ver la planta ha sabido adaptarse al parecer es un poco más tolerante a este mildiu y también a los nematodos del suelo desventajas de esto es que no puedes tener tu propia semilla al haber solucido por hembra no forma semilla entonces tienes que siempre estar comprando pero es cuestión de analizar analizar tus costos si te conviene o no te conviene comprar esta variedad de pepinillos o tener tu propia semilla de polinización abierta ahora les voy a enseñar lo mismo pero en pepinillo mini el pepinillo que vimos anterior era el pepinillo tipo europeo que son los alargados ahora este es el tipo mini que son frutos mucho más pequeños que se comen así con toda y cáscara esta es una es una variedad híbrida es el green light y como podemos ver la planta también es ginoica solamente tiene flores femeninas ¿no? y al ser una variedad híbrida vemos la presencia de muchos más frutos por número de planta ¿no? también vemos la presencia del mildio que como les dije en cultivos orgánicos es súper difícil controlarlos no es imposible pero es súper difícil ¿no? y aquí están los pepinillos mini de polinización abierta como podrán ver hay mayor presencia de flores pero es porque los racimos o sea el mayor número de flores de hecho son de machos ¿no? estos racimos que ven aquí son machos machos más flores masculinas ¿no? que son las que no dan el fruto aquí está también tiene presencia del mildio y acá están los frutitos este tipo de frutos esta variedad es mancher barbless que es un tipo de mini del que yo como es de polinización abierta puedo obtener más semillas ¿no? si es que así lo decido puedo separar mis frutos para que sean frutos madre ¿no? bueno amigos para finalizar el video solamente hay que comentar que ninguna semilla es mejor que otras ¿no? las semillas la variedad de cada semilla va a responder a lo que tú estás buscando si buscas quizás rendimiento si buscas quizás algún tipo de resistencia las servidas se pueden ayudar ¿no? a direccionar un poco si buscas más tu independencia y tu soberanía las semillas criollas son la mejor opción y bueno amigos eso es todo con respecto a los pepinillos si te gusta y te parece útil esta información dale like compártelo dale mucho mucho amor y conmigo es hasta la próxima cuídense mucho